Recurriendo la cruz a la sierra y la selva peruana, y aquí está Yuri Fernández. Esa es la bella Esmeralda, Huerta, ¿a quién sabe? Ella es Yuri Fernández, para todo el Perú. Maldita licor, te odio, te quiero tanto, porque me hace recordar a mi primer amor. Él me engañó, cuando más yo lo quería, y se burló de mi noble corazón, y se burló de mi noble corazón. Maldita licor, te odio, te quiero tanto, porque me hace recordar a esa mala mujer, a esa ingrana. Eso, para la familia Ramos. Para ti, Ayacucho. Guanta. Ay, ay, ay. Maldita licor, te odio, te quiero tanto, porque me hace recordar a mi primer amor. Sí, 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 sí. Él me engañó, cuando más yo lo quería, y se burló de mi noble corazón, y se burló de mi noble corazón. Cántalo, Yuli, cántalo. En un vaso de cerveza, mataré esta tristeza, así como tú mataste a mi noble corazón. En un vaso de cerveza, mataré todas mis penas, así como tú mataste a mi noble corazón. Eso sí. Ay, ay, ay. Yuli Fernández, la huella de tu corazón, y así nos vamos recorriendo, donde centro y sur, así mi amor. Vamos, 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 vamos. Ay, 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 Yuli. Una vuelta asigna, y otra vuelta asigna, y una vuelta asigna, así mi amor. ¿Cómo? Sa, 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 panciadino. Sa, 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 panciadino. Sa, 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 panciadino. ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? Arriba. Arriba, 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 para la familia Méndez, la familia Fernández, toda la vida por Villa Esperanza Buena. Ahora. Esa cintura, esa cadera. Esa cintura, esa cadera. Qué bonita. Una vuelta asigna, vuelta asigna, así. ¡Una vuelta asigna, vuelta asigna, así! Una vuelta asigna, vuelta asigna, así. Ay, ay, ay. Y esto va. Para Molina Producciones. Mila Producciones. Ay, ay, ay. Toda la vida, por Ayacucho, Guamanga, Perú Juevete, juevete Si, Sebastiadino, 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 Sebastiadino Yuri Fernández La puña de tu corazón Sí, sí, rico